Bueno, pues hola a todos y bienvenidos de nuevo al gran pistirazo Estoy en Mulholland Drive, que es una carretera bastante famosa de Los Ángeles Con miradores y tal, y bueno Ha salido alguna película y cosas de estas, así que es bastante famosa La gente suele venir... uh, uh, que me voy a la mierda La gente suele venir aquí pues con motos, con coches así Un poco más potentillos A, a, pues a andar, a andar un poquillo, que hay muchas curvas y es una carretera divertida No te pongo a correr, no me malinterpretéis No es una carretera para hacer ilegalidades, pero bueno, que es divertido Así que nada, estaba por ahí, me estoy dirigiendo a la base militar como os podréis imaginar Para realizar y llevar a cabo un gran piscinazo Para aquellos que no lo sepan, el gran piscinazo es una actividad que consiste en robar primero un jet de la base militar Dirigirlos hacia la zona de Beverly Hills donde abundan las casas chozas caras con piscina Y una vez allí, volar con el jet hasta lo más alto del cielo, hasta que no pueda más Y lanzarnos al vacío, sin paracaídas De manera que tenemos que aterrizar sobre una piscina De momento, ni sé la de intentos que llevamos y jamás lo he conseguido Así que bueno, no pasa nada Algún día de estos será la buena O sea, bueno, tengo fe, tengo fe y confianza Porque es que si no la tuviera, ¿qué narices voy a hacer? Es lo único que me queda, porque es que de verdad Si alguno habéis visto todos los piscinazos, os daréis cuenta de la cantidad de cosas horribles que nos ha pasado O sea, desde chocarme contra el bordillo de la piscina hasta que haya un helicóptero debajo mío Y que me dé con las hélices, según estoy cayendo por el aire y que se acabe O sea, así es como funciono yo, ¿sabéis? Así que bueno, esperemos que esta vez vaya un poco mejor Estoy muy cerca ya de la base militar, estoy en la Cienaga, mira Por Mulholl Drive la verdad es que se llega bastante rápido Vamos por aquí A ver, además estoy con el Mustang de nuevo Ya os dije en, no sé si en el anterior capítulo o en cual que le estaba cogiendo el gustillo Lo de ir con el Mustang, por el tema de que es el coche que tengo en la realidad Y, o sea, a ver, el Corvette que tengo en el juego Es mucho mejor que esto, para que no vamos a engañar Es un coche mucho mejor Pero la verdad es que me está gustando lo de ir con el Mustang Es un coche potentorro ahí Lo malo es que tiene una, es demasiado vertical Y el punto de gravedad es un poco malo de este coche Y pierde control muy rápido Lo bueno que tiene el Corvette es que es muy bajo Y te aguanta muy bien las curvas, incluso si derrapas Te aguanta fantásticamente Así que, vamos allá A ver, tenía marcada la base y ya hemos llegado Ahora la desmarcaré Vamos allá Uh, se desmarca sola O me va a volver a aparecer ahora un buscador en el mapa Sí, sí, se desmarca sola, creo Uh, fantástico Pues nada, no va a hacer falta coger mucha velocidad Como os decía, porque el Mustang es un coche potente O sea que, desde aquí mismo vamos a intentarlo Eh, espero que esto, como os digo, acabe bien Creo que puedo olerlo en el aire y en la tierra Y en todo, que esta tiene que ser la vez La vez que suceda Vamos, venga Arriba Uh, venga Uh, uf, casi no paso, eh Nos hemos quedado ahí A medio gas al pasar la valla Por Dios En fin, eso sería lo único que me faltaba Que me choque Vamos Venga No, que no haya tanques, por favor Es lo único que quiero Los tanques que es la cosa más horrible Que ahora salen muchos más que antes Vale, no hay tanques a la vista al menos Vamos Venga Oh Oyete mis amores Que tantas horas hemos pasado juntos Y tantas, tantas cosas horribles nos han pasado Llévame hasta la victoria Venga A ver De verdad que O sea, estoy Tengo muchísima curiosidad por ver el día que lo consigamos Nunca lo sé Nunca sé cuál va a ser el día Así que os podéis imaginar que Que no me falta Hola Me acaban de reventar Un tanque Aparecido Oh Dios mío Menos mal que no vamos a aparecer en la ciénaga ya Vamos a entrar directamente tal cual Pero vaya reventón que me acaban de pegar Por Dios Intentando salir Mirad No salimos en la ciénaga Eso es la cosa guay que han quitado Porque la ciénaga era una cosa horrible y asquerosa A ver Que solo hay jeeps del ejército ahora de repente No me esperaba ese Ese tancazo que me han pegado, eh Ha sido Ha sido horrible Uh, no me des No me des que te veo venir A ver, por aquí vienen coches mejores, tío A ver, aquí A ver, justo ahora no vendrá ninguno, ¿verdad? ¡Hala! Acaba de pasar un coche bueno también Mira, este es bueno Uf, 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 genial ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Lo siento, tiparraca! ¡Fuera del coche! ¡Venga! El bullet Vamos allá Vamos a poner aquí No, esta vista es asquerosa Y horrible A ver, vamos a poner esta Que nos va a dar una sensación un poco más de velocidad ¡Venga, vamos! Esta vez sí Va a ser un intento doble de piscinazo Bueno, en realidad no hemos intentado el piscinazo Pero sí el road to jet Que no me ha salido O sea que Vamos a ver si tenemos más suerte esta vez ¡Venga! ¡Venga, malditos! ¡Arriba! ¡Oh! ¡Venga! ¡Uah! Ahora sí Ahora entramos un poco más rápido Uno, me va a pegar contra esto ¡Uf! ¡Venga! ¡Ah! Ya vamos No hay turista esta vez haciendo fotos Siempre se cura un turista en la base militar Que nunca lo entenderé Porque han hecho eso O sea, siempre hay un punto como de spawn ahí Que aparecen Y es que no sé qué pinta un turista haciendo fotos en una base militar Maldita sea Pero bueno A ver, ahora tampoco parece que haya tanques Pero es que ya no me fío de nadie Ni de nada ¡Venga! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! Más rápido no lo puedo hacer esto, ¿eh? ¡Venga! ¡Vamos! A ver, voy a mirar Voy a mantener un ojo al frente Para ver si veo algún tanque aparecer Pero no parece que aparezca nada ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, maldito! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Así! ¡Oh! Me están disparando con ametralladoras Porque sale humo del jet cuando me pegan A ver Vamos por aquí ¡Uh! ¡Viene un jet! ¡Viene un jet! ¡Oh! ¡Vamos! A ver, giro, 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 giro Fuera Ahí está el jet ¡Oh! No le he podido dar Bueno, vamos a hacer nuestro propio camino yo creo, ¿eh? A ver Con que no me siga Todo bien Vamos Mira, ahí está Ha perdido ya Ha perdido rumbo Vale, genial Porque no quiero que vuelva a ocurrir esto, por Dios ¡Venga! ¡Vamos! No lo veo en el radar A ver No sé, no sé si sigue por ahí Pero yo por lo menos no lo veo Así que venga ¡A lo nuestro! ¡A por nuestro piscinazo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Tararar! 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 ¡Tarar! A ver, además está haciendo de noche Lo vamos a hacer justo anocheciendo Va a ser precioso Fijaos A ver, ¿dónde está la casa? ¿Es esta de aquí? Sí Es esta ¡Vamos para arriba! Venga, sí Genial A ver, un poco por aquí Vale Y ahora hasta el cielo Venga Es que pierdo rumbo aquí como... Vamos Es increíble, ¿eh? Venga Vale Vale Así Así vamos para arriba Venga, que esta vez puede ser la vez Una vez tiene que ser la vez O sea, alguna vez Tiene que tocar con que sea La que lo consigamos O sea, que puede ser esta Podría ser esta Yo tengo confianza Mira, veo estrellas en el cielo Tiene un par de torpedos así A ver Vamos Mira, se me para el motor un poco Oye, ¿cuándo voy a llegar hasta arriba? Si puedes saber ¡Hala, hala! ¡He perdido rumbo! No estoy donde debería O no, no sé dónde estoy A ver A ver, tengo que volver a bajar Y buscar rumbo Bueno, no ¿Qué narices? Me gustan los retos ¡Vamos, amigos! No sé dónde narices voy a caer Pero eso no importa ahora mismo Ahora lo que importa son otras cosas ¿Dónde está el avión? Uh, pues sí que le estamos sacando ventaja al avión ¡Vamos! A ver, ¿dónde narices estarán ahora las piscinas? Dios santo Nos hemos movido mucho Me he dado cuenta porque estaba empezando A ver como una tienda en el mapa O no sé qué Horror A ver, por favor Que haya alguna piscina disponible en la zona Solo pido eso ¿Vale? A ver Uh, creo que tengo una ahí A ver, a ver Mira, creo que estamos cayendo en dirección a una ¿Vamos? Venga Así, así No es muy grande, ¿eh? No es muy grande, pero A ver si lo conseguimos Vamos Vamos Creo que puede ser Creo que puede ser la vez Creo que puede ser ¡Oh, no, 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 no ¡Nos vamos a ir de bares! ¡Nos vamos a ir de bares! ¡No! ¡No! Maridos piscinazos de mis narices ¿Por qué no consigo ninguno? ¡Wi, wii, wii! ¡Wi, wii, wii! ¡No!